El tema de hoy, Peso Molecular. ¡Comenzamos! El peso molecular sencillamente se define como el peso de un mol de moléculas. Y una molécula es la suma de dos o más átomos con propiedades químicas específicas. Si los átomos son iguales, representa una molécula de un elemento químico. Si son diferentes, la estructura química representa un compuesto químico. Y para conocer la masa de una molécula o una mol de una molécula, se debe conocer el peso atómico. Y para conocer el peso atómico, es algo muy sencillo. Este es un elemento químico, así lo vas a encontrar en la tabla periódica. Y espero recuerdes algunas de sus propiedades. Por ejemplo, el número atómico, el símbolo, el nombre, pero algo muy importante es la masa atómica o peso atómico. Ya que este dato es el más importante en este tema. Lo primero es que debemos redondear el número. ¡Perfecto! Ahora vamos a imaginar que tenemos dos átomos de este mismo elemento. Si su valor es de 23, solo vamos a multiplicar 23 por 2, lo que nos daría 46 gramos sobre mol. Pero también pueden haber combinaciones o compuestos químicos. Por ejemplo, el ácido sulfúrico, que su fórmula es la siguiente. Y como puedes observar, está formada por dos átomos de hidrógeno, uno de azufre y cuatro de oxígeno. Así es que vamos corriendo a la tabla periódica para observar la masa atómica. El hidrógeno tiene una masa atómica de un gramo mol y hay dos átomos. Así es que vamos a multiplicar uno por dos, igual a dos. El azufre tiene una masa atómica de 32 gramos sobre mol y hay un solo átomo. Por lo tanto, serían 32 por uno, igual a 32 gramos sobre mol. Y por último tenemos al oxígeno, que tiene una masa atómica de 16 gramos sobre mol y tenemos cuatro átomos. Entonces multiplicamos 4 por 16, igual a 64 gramos sobre mol. Y el último paso es sumar estos tres datos. 2 más 32 más 64, igual a 98 gramos sobre mol. Y listo. Esta sería la masa molecular del ácido sulfúrico. Demasiado fácil, ¿verdad? Veamos si te quedó claro con los siguientes ejercicios. Pero para realizar estos ejercicios, espero que alguna vez hayas ido a comer taquitos. Ya que con este tema, yo me imagino siempre que voy a la taquería. Y el menú es el siguiente. ¿Estás listo para el primer pedido? Genial, te daré unos cuantos segundos. Perfecto, vamos a resolver este ejercicio. Nos están pidiendo un taco de azufre, que cuesta 32 lagartipesos, y 3 de oxígeno, que cuestan 16. 16 por 3, 48. Y al sumarlo, nos da un total de 80 lagartipesos. Pero claro, que son 80 gramos sobre mol. Nunca olvides los gramos sobre mol. Y ya que aprendiste la dinámica de este juego, te invito a resolver los siguientes pedidos. Veamos rápidamente la solución y compara si estuviste en lo correcto. Este es un servicio express. Tienes que ser más veloz o tu cliente se enojará. Y bien, ¿cómo te fue? Considero que te estás haciendo todo un experto en este tema. Así es que te voy a hacer un pedido más. La solución es muy sencilla. El número 3 que está afuera va a multiplicar a los que están adentro del paréntesis. El nitrógeno vale 1, aunque no tiene el numerito. Esos pequeños numeritos se llaman subíndices. Así es que 3 por un átomo de nitrógeno igual a 3 átomos de nitrógeno. Y 3 por 4 igual a 12 átomos de hidrógeno. Y ahora sí realizamos las operaciones en las cuales ya eres todo un experto. Y ahora sí, llegó tu prueba final. ¿Estás listo? Si logras realizar este pedido, eres un experto en el peso molecular. Lo que me traerá muchísima satisfacción. Así es que te invito a que no pauses la pantalla para que lo hagas en tiempo real. Y ahora sí, ¡que comience la prueba final! ¡Gracias! ¡Gracias! Así es que veamos la solución. Si lo resolviste antes de terminar el tiempo, te quiero felicitar. Hay un solo átomo de sodio, por lo tanto, vale 23. 2 por 2 átomos de hidrógeno igual a 4 átomos de hidrógeno. Y como su valor es de 1, es igual a 4. Ahora multiplicamos 2 por un átomo de azufre igual a 2 átomos de azufre. 32 por 2 igual a 64. Y por último multiplicamos 2 por 4 átomos de oxígeno igual a 8 átomos de oxígeno. Y su valor es de 16. Por lo tanto, 8 por 16 igual a 128. Ahora realizamos la suma y nos da un total de 219 gramos sobre mol. Espero lo hayas realizado correctamente. Esto te hace un experto en el peso molecular. Y sé que no es importante, pero mis tacos favoritos son al pastori de tripa. Y yo me pregunto, ¿los tuyos cuáles son? Espero te sea de ayuda este pequeño video. No olvides suscribirte, compartir y regalarme un buen like. Y recuerda, sueña sueños grandes porque al que cree, todo le es posible.